Este día la Red de Mujeres Líderes de Educación Superior, que la conformamos 10 universidades del complejo de 40 universidades salvadoreñas, hemos entregado a los señores rectores y rectoras de las universidades, que en este momento colaboran en la red, la versión final del protocolo de detección y prevención de violencia contra la mujer. También los señores rectores han recibido y han dado una firma de entrega de este documento con el fin de ayudar a las universidades a apoyarse en él para poder reglamentar y normar este tema alrededor y al interior de las universidades, respetando su institucionalidad, respetando su filosofía de trabajo y sus misiones diferentes de cada una de ellas dentro del marco de la educación superior salvadoreña.